Catamarca, minera y energética sociedad del Estado, es la concreción de una política de Estado. Fue creada por Ley 5.354, con el objeto de promover el desarrollo de la minería en nuestro territorio. Con Camien, el Estado provincial se convierte en un actor principal de los negocios mineros, un campo en el que antes sólo participaban empresas privadas. En Camien, creemos en el aprovechamiento de los recursos naturales con controles firmes y estratégicamente programados. Camien es la herramienta de crecimiento para la provincia y para cada uno de los catamarqueños. Actualmente, Camien desarrolla sus actividades en Minas Capillitas, en el departamento Andalgalá, en el oeste de Catamarca, a 3.200 metros sobre el nivel del mar, donde se extrae rodoprocita, piedra semi-preciosa única en el mundo, priorizando la mano de obra catamarqueña. Tengo en cargo la parte operativa y administrativa del crecimiento. Somos 43 personas que trabajan en turnos de 20 días de trabajo por 5 de descanso. La gran mayoría de la gente son de una u otra manera parientes entre ellos y obviamente muy encariñados con la zona, porque gran cantidad de gente ha nacido acá. Antiguamente se sacaba cobre, en las décadas de 70 y 80, con fabricaciones militares y con otras empresas privadas, posterior a esos emprendimientos de fabricaciones militares. Yo soy Ramón Río, nativo de Minas Capillitas. Trabajé en 1971 en fabricaciones militares. Yo tengo mis dos hijos que están trabajando aquí. Si no les busco trabajo aquí, no me busco trabajo. ¿A dónde habrán estado? ¿Cómo habrán andado? Siento bastante orgulloso, porque ya aprendí muchas cosas. Sí, yo soy de Minas Capillitas, nativo, y me siento orgulloso de ser minero. Saber que tenemos bastantes reservas le da hasta a la misma gente esa tranquilidad de saber que por generaciones va a tener trabajo acá en Catamarca. Es fundamental para Camien la seguridad de sus empleados. Por eso, día a día, apuesta a su capacitación y dotar de elementos de última generación a su recurso humano para un mejor desenvolvimiento de sus tareas. Es compromiso nuestro y de las empresas que trabajen junto a nosotros el generar conciencia sobre el cuidado y preservación del medio ambiente, impulsando o financiando proyectos y o programas de educación ambiental orientados a los trabajadores y a la comunidad en general. En Camien, creemos firmemente en que estamos cambiando el presente de la minería para poder tener un mejor y más venturoso futuro para nuestra actividad y nuestra Catamarca. Camien, Catamarca Minera y Energética, Sociedad del Estado. Camien Metereme, Lanza, Sociedad del Estado. Camien La Haja Flame, Pat höra. Camien, Catamarca Minera y Energética, Sociedad del Estado. Gracias por ver el video.